Música Es contarles la historia de una de las visualizaciones que hayamos hecho Desde como empieza, como la pensamos, como la procesamos De modo que ustedes tengan una idea como mucho más clara y precisa De cuál es el trayecto para hacer lo que hacemos Y bueno, tenemos una empresa que se llama Data4 Ok, ¿qué pasa si metes un diseñador yucateco, un programador regio y un politólogo chilango? Pues pasa lo que van a ver El día uno Bueno, más allá hay una cantidad realmente enorme de datos disponibles O de datos que, aunque no estén procesados, nosotros podemos procesar Pero realmente lo que importa antes de meterte a buscar datos O procesar datos es tener más o menos clara cuál es la pregunta Que tú quieres responder y que sea periodísticamente relevante Digamos, el riesgo que correría si simplemente bajas datos Y medio que tratas de ver qué te están diciendo Pues es que puedes llegar a cualquier lugar Y quizá ese lugar al que llegue no sea una respuesta que le interese a nadie O que tenga un valor público importante Y yo creo que la parte más sustancial del periodismo de datos Es justamente responder preguntas que o no se han planteado O nadie las ha logrado responder todavía Y a partir de ahí entonces buscar los datos que se aproximen más a lo que quieres decir Entonces a nosotros se nos ocurrió preguntar una pregunta muy obvia, muy elemental Que era si los políticos latinoamericanos ganan mucho Y cuando uno se pregunta si ganan mucho Pues la pregunta obvia es decir mucho respecto a quién Y cómo comparar entre distintas países Y sobre todo entre distintas figuras Estamos hablando del presidente, estamos hablando de los legisladores Estamos hablando de senadores, etcétera Entonces bueno, lo siguiente es Bueno, si lo que queremos saber es si ganan mucho Es en dónde vamos a encontrar información México es quizá el país de América Latina que más datos produce Seguido no sé si de Colombia o de Brasil Pero por ahí andan Pero la disponibilidad de datos en el resto de países de América Latina es complicado Y en este caso tendríamos que buscar Usualmente lo que nosotros hacemos es bajar micro datos Y nosotros mismos procesarlos y generar las variables Indicadores que nos interesan Este es un proyecto distinto Porque íbamos a buscar datos que ya alguien más procesó O que ya están más bien reportados por las legislaturas de cada uno de los países O por las oficinas de los presidentes Entonces, bueno, no se alcanza a ver muy bien Pero esto es como la base de datos cruda Lo que hicimos fue buscar cuánto ganaban en moneda nacional Presidentes, senadores, diputados Para saber cuánto ganan diputados y senadores No es tan fácil En el caso de México Tienen un salario base fijo Pero además tienen dinero extra Que pueden gastar en sus casas de campaña O en personal operativo O metérselo al bolsillo Entonces, es distinto, digamos Cómo medir o sumar el total de lo que ganan En el caso de Colombia ocurre algo muy similar Y todos esos detalles son importantes A la hora de que tú quieras comparar entre países Entonces, lo que hicimos fue una investigación medio exhaustiva Nos tomó como tres días Estos son los datos así en bruto Y lo que ven en la última columna Son las fuentes Que son los URLs de donde sacamos la información De cada uno de los países Y ya que lo tienes en la moneda nacional Uno, tienes que transformarlo a dólares Para poderlo hacer comparativo Pero además tienes años distintos Hay países en los que, por ejemplo Logramos sacar datos de 2011 Otros en los que los tenemos de 2012 Otros en 2010 Y para controlar por inflación Dado el tipo de cambio Y dado la inflación de cada país Lo que hacemos es deflactarlos Es decir, es quitar el efecto de la inflación Y anclarlos a un valor de 2005 Para hacerlo más o menos uniforme Y que de hecho sí fueran comparables De otra forma, lo que estaríamos capturando No es que ganan más Es que este país tiene más inflación Y luego los convertimos A una medida que se llama Purchase Power Parity Que básicamente lo que hace Cuando tú conviertes esto Es un Si tú piensas en 10 dólares en Estados Unidos Con esos mismos 10 dólares Que puedes comprar en Estados Unidos Versus cualquier otro país Entonces esos 10 dólares No son lo mismo Posiblemente si tú tienes 10 dólares En Guatemala Puedas comprar más cosas De lo que puedes comprar Por ejemplo en Nueva York Entonces esos 10 dólares De hecho en Guatemala Quizá equivalgan como a unos 30 dólares Si estuvieras en Nueva York Y esa conversión se llama Purchase Power Parity Y luego dijimos Bueno, todo esto está padre Pero ¿Por qué esto es relevante? Y la parte que nos parecía relevante Era contrastar lo que gana Presidentes, senadores y diputados Contra el salario mínimo de cada país Y entonces decir ¿Cuántos salarios mínimos gana El presidente de cada país? Y a partir de ahí Te permite un contraste simultáneo Entre países Y respecto al resto de la población De cada país Y solo así podrías decir Si un presidente gana mucho O gana poco Bueno, nosotros La parte de datos Los politólogos Usamos un paquete estadístico Que se llama Estata Que es muy poderoso Para procesar Y hacer estimaciones Y análisis Estadístico o econométrico Pero en realidad Pueden usar cualquier cosa En este caso pudimos haber usado Excel Y con Excel hubiera bastado O pueden usar R Si es que alguien sabe usar R Nosotros la verdad es que Estata nos parece Lo más Uno poderoso Y fácil Pero si requieres Entrenamiento En Estata Y esta es la base de datos Ya limpiecita Ya procesada Entonces Tenemos De qué se trata Presidente, diputado, senador Cuánto gana En dólares En PPP Es Purchasing Purchase Power Party Qué país es Cuál es el salario mínimo De ese país En dólares También Purchase Power Party Para que estén comparables Y luego hicimos el ratio Entonces ustedes pueden ver Por ejemplo Que la presidenta de Argentina Gana 10.7 salarios mínimos Mientras que El presidente de México Gana 149 salarios mínimos Y esta O sea Más de 10 veces Y esta Se debe A dos razones Uno El presidente Sí en efecto Gana mucho Pero el salario mínimo Mexicano Es el más bajo De América Latina También Solo Creo que el único Que es más bajo Que el de México Es Haití En el caso de Estados Unidos Que es el presidente Que más gana Que no lo veo Debe estar Bueno Aquí En realidad gana 20 salarios mínimos Porque el salario mínimo Es mucho más alto Aunque el presidente Gane más Y ya que tenemos Estos datos limpios En Stata Los exportamos A un formato CSV De modo que Junto con la nota Que publiquemos Publiquemos un link Que lleve A estos datos En formato CSV Y que cualquier persona Que quiera bajarlos Los pueda bajar Ya que nosotros Los limpiamos Y los convertimos Y demás Entonces Si ustedes entran A la infografía Que ahorita la van a ver Así es como se ve Y ustedes los pueden Bajar directamente Y hacer con ellos Lo que quieran En este caso No es tan relevante Pero hay casos Por ejemplo Hemos tenido que usar En algunas ocasiones Datos sensales Que es muy complicado Procesarlos Y que si son como Cinco días De limpiar los datos Entonces publicarlos Y hacerlos disponibles No solo permite Que cualquiera Replique nuestras conclusiones Sino que las usen Para sus propios Objetivos Y ya que tenemos Los datos limpios Y ya que tenemos Una idea De cómo se ven Los países En términos de Cuánto gana el presidente Respecto al salario mínimo De cada país Pues entonces Nos preguntamos Cómo podemos presentar Visualmente esta información Y es un paso Realmente complicado Porque Si quieres Que en un solo momento Se vea la historia Que quieres contar Y en este caso La historia Que queríamos contar Claramente Tenía que ver Con México Y cuánto La distancia Que hay entre Lo que ganan Mexicanos Con salario mínimo Y lo que ganan Los políticos Entonces Que visualmente Tú pudieras entrar Y vieras De un solo golpe Esta comparación Entonces Que sea atractiva Que sea clara Y que nos permitiera Comparar al mismo tiempo Presidentes Contra legisladores Si es que el presidente Gana mucho más Que los legisladores Por ejemplo Entre países Y entre políticos De cada país Y ciudadanos De cada país Y es en este momento Que ya tenemos La base de datos limpia Que nos acercamos Con la parte de diseño Justamente a planchar Cómo queremos Que esto se vea Nosotros tenemos una idea Hacemos algunos bocetos Y concluimos Entonces Que hable la parte De diseño Gracias Mi nombre es Iván Isa Soy diseñador Especializado En interfaces Usuario Y visualización De información Cuando Este tiene El flujo de información El flujo de trabajo Dentro de la compañía Como ya bien Bebe explicó Primero Se maneja Toda la parte de datos Y después Nos llega un paquete De información Que para nosotros A nivel visual No deja de ser un Excel Y se genera nuevamente Otra pregunta relevante ¿Cómo conceptualizamos Visualmente esta información? Para esto Son tres pasos Muy básicos Antes de llegar A la programación Primero tenemos Una lista de requerimientos Un inventario De información O sea sabemos Qué es lo que queremos Mostrar Cuándo lo queremos mostrar Y por qué lo queremos Mostrar de cierta forma Muchas veces Lo que hacemos En esta parte Es comparar Gráficas Muy muy sencillas Estamos hablando Pies Barras Cualquier cosa Que sea muy muy fácil De entender Y luego transformamos Esa información A un grado Diferente A nivel visual Básicamente Hacer Trabajar con iconos Trabajar con formas Muy reconocibles Que le permitan A la persona Tener la información De volada El siguiente paso Después de que ya Tenemos todo esto Hacemos pruebas De concepto Y wireframing Básicamente Nos tomamos Muchos cafés Hacemos muchos dibujos Y creo que Si hay aquí Alguien de diseño Alguien que estudie diseño O que sea profesional De diseño Si Uno Dos Tres Cuatro Correcto Deben estar familiarizados Con ese proceso De pasar el papel Explorar diferentes posibilidades Etcétera Y después pasamos A la ejecución Que la ejecución Es algo bastante Sencillo Después de que ya tienes Todo este camino recorrido Y nuestra herramienta Principal en este caso Es Adobe Fireworks ¿No? Ok Entonces Mucho de lo que hacemos En el trabajo Día a día Para visualizar información Tiene que ver Con bocetar O sea Saber exactamente Cómo queremos mostrar Qué Y ahí es donde A nivel equipo Trabajamos muy de cerca Con la parte De tecnología Y con la parte De datos Para saber Qué parte de la película No estamos mostrando Es un proceso Vamos a llamarle Relativamente largo Comparado con el proceso De ejecución Pero es el que nos asegura Tener un nivel de calidad En tanto de la lógica De cómo se presenta La información Como de la fidelidad De los datos Ok Estas son primeras versiones Como ven Tenemos elementos Bastante Reconocibles Siempre tratamos De que a nivel Diseño Sea muy muy fácil Identificar todo Que cualquier persona Que no tenga que ser Alguien especializado Para poder socializar Esta información Y ver De manera muy clara La relación Que hay Entre un dato Y otro Como es el de Estados Unidos Y sus ciudadanos Este trabajo Sigue evolucionando Seguimos metiéndole Más cosas Vemos que De pronto Nos falta una compartida Como la parte de abajo Donde podamos ver Realmente todos Digamos que esta es parte De la película Que originalmente Nos estábamos perdiendo Y después Se incluyó Después trabajamos también Con una parte editorial Que Pepe nos contaba Sobre cómo manejar Las notas Qué información Es la más relevante Para explicar Esa visualización En un párrafo Independientemente De que ya tenga Un contenido editorial Y podemos ver El resultado final De hecho ya está abierta La liga Está en la En la otra pantalla Dale salir El resultado final Ya es la publicación De la información En este formato Se ve muy muy grande Pero lo que tratamos De hacer es Cumplir con ciertos parámetros Que nos da El medio En el cual Se va a publicar Y al mismo tiempo Jugar con diferentes Tecnologías Que Alex nos va a explicar Ahora para cumplir Con los diferentes requisitos Que eran Originalmente Mostrar toda la información De una sola vista Y tener claramente El comparativo Entre uno y otro También poder medir Entre los mismos Los similares En cada país Que serían Los presidentes Senadores Y diputados Ok Son los senadores Y esos son Los diputados De hecho En la parte De senadores Pepe me corregirá Se ve que faltan Algunos Porque hay países Que son Exactamente Unicamerales Ahí están Ok Entonces Los voy a dejar Con Alex Que nos va a platicar Un poco más De la parte De tecnología Él es nuestro Líder tecnológico Y el maestro De los fierros Para todo este tipo De cosas Bueno Esta infografía En realidad Estuvo A nivel de programación Estuvo muy sencilla Lo que utilizamos Nosotros es jQuery Para poder detectar Todos los clics Que está dando La persona Que está viendo La infografía Y simplemente Con esos clics Cambiar la información Les voy a pasar Ahorita nomás El xml Que es La base de datos Que les enseñó Pepe Que la pasó Un csv Nosotros la pasamos De repente Utilizamos xml O utilizamos jasons Y con esos Leemos toda la información Y simplemente Cuando una persona Da clic Decimos Dónde está la información De este clic Y la presentamos Y hacemos todos los cambios Que son estos Por ejemplo Si le da clic En este botón De senadores Cambiar la información Y desplegar esto En este caso también Al momento de cambiar De país Cambiar la imagen Ajustarla Ajustar la imagen Dependiendo De su ingreso mensual Y hacer Simple reglas De tres Con matemáticas Nada más Para saber A qué altura Debemos poner la imagen Y que sea fácil De entender Visualmente Cuánto está ganando Esa persona Entonces les voy a pasar Entonces les voy a pasar Más rápidamente El xml En un momentito Para que lo vean Entonces esta infografía Realmente estuvo Muy muy sencilla Muy directa Pero hacemos otras Infografías que tienen Que ver con Tecnologías de mapas Entonces les voy a Recomendar una herramienta ¿Qué es esta de acá? Lo voy a hacer un poquito Más chiquito Porque lo pueden ver Realmente también es Open source Es gratuita Tienen una cuenta Creo que también Gratuita que pueden utilizar En sus servidores No tienen que instalar nada Y con eso pueden hacer Diferentes Con eso pueden De repente ver Hacer diferentes Visualizaciones Ya con mapas El mismo CSV Que les presentamos Lo pueden subir fácilmente A la plataforma Entonces Con esta tecnología Pueden hacer cosas como Identificar puntos En un mapa Dependiendo la distancia Jalar esta información Entonces este tipo De herramientas Es muy muy poderosa Se pueden hacer Diferentes visualizaciones Con mapas Diferentes queries Por ejemplo Mostrar Cómo se ha Expandido el cólera En una ciudad En específico Hacer visualizaciones Por densidad De ciertos datos Hay veces que necesitamos Sacar información Más bien por densidad De por ejemplo Cuántos nodos Cuántos sitios Hay en México Y visualizarlos Todos nada más Directamente Como puntitos Se pierde mucho De la historia Cuando al contrario Si los visualizas Por densidad Te das cuenta Cuál es la zona Que tiene mucha más Influencia En ciertos aspectos De la infografía Entonces nada más Regresando a la otra Estos son simplemente Triggers con jQuery No sé ¿Alguien de aquí Es programador? Sí Bueno Nada más son dos Pero bueno Simplemente con jQuery Con leer XML Pueden hacer este tipo De infografías No es algo complicado Es algo que Simplemente toma tiempo Y nada más toma Que el equipo de diseño Y el equipo de datos Les entren bien La información Y discutir con ellos Cuál es la mejor Tecnología Que aplica A esa infografía Y también que ellos Se den cuenta De qué existe Allá afuera Tecnológicamente hablando Para que puedan diseñar Cosas cada vez Más locas Y no algo tan sencillo Y plano Entonces bueno Ahorita Mex Antes de eso ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No lo dijimos al principio Pero somos gente Que nos gusta Que nos interrumpan Sí Para romper Es decir A ver Ahí La pregunta es sencilla Gracias Solamente Este diseño Que ustedes Nos están presentando Aquí Se hizo Con los Query Que tú nos presentaste Anteriormente Sí Efectivamente Todo esto Viene parte De la investigación Que se hizo Los datos Que se sacaron En CSV Y a partir de ahí Lo toma El equipo de diseño Lo rebota con nosotros Para saber Tecnológicamente Qué es viable Y qué no Y finalmente Nosotros convertimos Esa información A los formatos Que ocupamos En programación Para poder hacerlo reactivo Y interactivo Al mismo tiempo Ok Gracias Hola Mencionaban Hace rato Que recopilar Los datos Y bueno Recopilar y ordenar Los datos Les llevaba Un par de días El proyecto En total Más o menos Cuánto Les lleva En promedio Sí Sí Más o menos Una semana Una semana Ok Sí, digamos Desde que les Entreguen un brief O algo así Hasta que ya Está terminado Una semana Gracias Gracias ¿Alguien más? ¿Con dudas? Bueno A mí me gustaría Saber por ejemplo Qué es lo que Les entrega El cliente O sea Si solamente Les dice Quiero esto O él les entrega Datos Y ustedes Nada más Amplían la investigación O cómo es Ok Tenemos dos tipos De clientes Los clientes Que saben Qué es lo que Quieren mostrar O que tienen Una idea Muy clara De a dónde Quieren llevar La visualización Y los clientes Que no tienen Una idea De lo que Realmente Quieren mostrar En este caso Fue Parte y parte O sea Saben que Quieren mostrar Algo sobre El ingreso Pero no saben Ni cómo mostrarlo Ni tienen la información Ahí es donde El equipo Que tenemos Es una sinergia Bastante buena Originalmente Se hace una junta Para analizar Exactamente Y definir Cuál va a ser La pregunta Que se va a contestar Y ahí es donde Básicamente Se define todo Saber exactamente Cuánto tiempo Nos va a llevar La investigación Qué tan difícil O qué tan fácil Va a ser conseguir Los datos Sacar los datos Extraerlos Limpiarlos Etcétera Y de la mano De la parte de diseño Durante esa junta Empiezan a salir Pequeños bocetos Entre el tiempo En el cual Se ve La parte de Conseguir los datos Y sobre todo De tener la base De datos limpia Para poderla usar Y la parte En la cual El equipo de diseño Empieza a bocetar Hay exactamente Como dos Tres días Alrededor de eso Esta es una manera Que a nosotros Nos ayuda mucho A saber O a llevar Prácticamente un hilo Es como un tema De continuidad Sobre qué queremos mostrar Entonces Ahora sí que Hay de todo Quienes saben Qué preguntar Quienes no Y ahí es donde También nosotros Los asesoramos Perdón Tu parte de recopilación De la información No me quedó claro Me puedes repetir Si solamente Es de internet Tu fuente De investigación Fue solo de internet Y si es de otro lado De cuál Y si solo es de internet Cómo sabes Si es verídica Ok En realidad Este es un proyecto Raro Porque creo que Es el único De todos los que hemos hecho En donde utilizamos Información reportada Por ejemplo Por periódicos Entonces Buscamos usualmente Periódicos Con cierta autoridad En cada país En el caso de Argentina El Clarín Por ejemplo A veces las oficinas De presidencia Reportan los ingresos Y ya que vimos eso Lo contrastábamos Contra Notas en prensa Usualmente No hacemos eso Pero hubiera sido Muy aburrido Para ustedes Creo Bueno no sé Usualmente lo que hacemos Es por ejemplo Sacar los datos Crudos Brutos Por ejemplo De Inegi O de la oficina Censal de Estados Unidos Y nosotros mismos Estimar los valores Que nos interesan Y que no están disponibles Públicamente Y que técnicamente Implica muchísimo Más trabajo Y que además Requiere también Mucho más Expertiz técnico Por parte de quien Lo está haciendo Es decir En la parte de datos Somos un equipo En el que todos Usamos Stata Y en Stata Tú como en R No sé si han visto Alguna vez R Tú tienes que Programar Y codificar Y entonces Al inicio tienes Una base de datos Rudísima En algunos casos Llegamos a tener Una base de datos Con hasta 20 millones De observaciones Y de esa base de datos Quiere sacar Por ejemplo Tenemos un proyecto Por ejemplo Ahorita trabajando Creo que es un buen ejemplo En donde tenemos Una base de datos Que tiene 20 millones Eso lo redujimos A que Fuesen solo Hispanos Entonces Eso te reduce Un poquito Y luego Lo redujimos A que Tuvieran Su ascendencia O sea que ellos Declararan Soy mexicano Hondureño Nicaragüense Aunque hayan nacido En Estados Unidos Pero ellos declaran Como su En inglés Le llaman Ancestry Y luego vimos Si estaban casados Solo nos quedamos Con los casados Y luego vimos Con quienes Estaban casando Entonces lo que Queríamos responder ahí Es con quienes Se casan los hispanos En Estados Unidos Y descubrimos Que el 80% Se casa con alguien De su misma nacionalidad Entonces 80% De los mexicanos En Estados Unidos Se casan con una mexicana Y cuando no se casan Con un mexicano O mexicana Se casan con alguien De otra raza Usualmente blancos Y negros En menor medida Pero en negros Sobre todo mujeres Los hombres mexicanos Y se casan con otras razas Son asiáticas Y Bueno es un cliché Brutal Y Cuando se casan Con otro hispano Que no mexicano La opción número uno Son salvadoreños O puertorriqueños Pero todo eso O sea en ningún lugar Tú googleas Y dices ¿Con quién se casan Los hispanos? Y te aparece Entonces nosotros Tuvimos que jalar Los datos del censo Procesarlos Sacar las variables Que queríamos Y Entonces ya Digamos De los 20 millones Logramos armar Un archivo CSV Que tú puedas Bajar Y tú puedas Consultar la información Que te interesa Pero entonces Es muy importante Siempre publicar Los datos O sea que tú No pases por la pesadilla De procesarlos Y que tú Los puedas consultar Rápidamente Sin tener Ningún expertise En nada Más que abrirlo En Excel Y tantan Esto es un ejemplo De lo que les comentaba Hace ratito De lo de CartoDB Que en esto estamos Es otra infografía Que ocupa Una visualización Un poquito más De densidad De cuántos votos Están registrados Y cómo ha cambiado El voto O cómo cambió El voto En las elecciones De Venezuela Entonces es otro Tipo de visualización Se utiliza Otro tipo de tecnología Y como quiera Se procesan los datos Se suben Un CSUV Etcétera Es que no me acuerdo Pero para que entiendan Los colores Lo que queríamos Hicimos dos entregas Sobre Venezuela Esta era la entrega Previa a la elección Y lo único Que queríamos saber Es cuáles eran Los municipios Que iban a definir El resultado electoral Es decir Municipios En los que Tuvieron un comportamiento Electoral Mucho más volátil Entonces Los rojos Son claramente Municipios Muy, muy, muy Muy chavistas En los que nosotros Esperaríamos Que Maduro Ganara Los amarillos Han sido Municipios Que han sido Más volátiles Y así fue De hecho La parte del sur Bueno, no tiene Esto para que saberlo Pero la parte del sur Que es la provincia De Amazonas O la parte del este Zulia Que es donde está Maracaibo En fin Que son los municipios Que nosotros Queríamos que Si ellos Se iban recargando Hacia la oposición Capriles tenía Una posibilidad De ganar Y son sobre todo Municipios urbanos Y los azules Que son los municipios Raros Que siempre han sido Opositores Táchira Todo esto lo sé Porque vi los datos No es que yo Es experto en Venezuela Que son la parte de azul Mérida Etcétera Y a partir de ahí Pues ya pudimos Como identificar Y decir A ver Si tú eres un medio De comunicación Y quieres Centrar tu atención En municipios clave Pues centra En los amarillos Porque esos Van a ser los más Interesantes Y la densidad Del color Era cuántos electores Tenía cada municipio Entonces Si era amarillo Y oscuro Es un municipio Que tienes que ver Porque ahí hay Muchísimos electores Que pueden definir La elección Y ahí lo que hicimos Fue una cosa Ya mucho más ñoña Que era Identificar Por qué algunos Son chavistas Y otros son opositores Y una cosa Que identificamos Que no esperamos ver Por ejemplo Que es la grafiquita Roja de la izquierda Es el efecto negativo A mayor penetración De internet En los municipios Menos voto por Chávez Con ese intervalo De confianza Esa es la que le estaba diciendo Que todavía no se ha publicado De con quién se casan Los hispanos Estos son los mexicanos Y ahí por ejemplo Con diseño Esta nos tomó Un poquito de tiempo Como que Es muchísima información Porque tú tienes Muchísimas categorías Arriba Entre asiático Negro Blanco Y luego todas las nacionalidades Si te vas a la derecha No sé dónde están los hispanos Arriba En el verde Obscuro De arriba Ajá Ah no Entonces son los de la Ajá A la derecha A ver Si quieres lo hago yo O sea Estos son Los que se casan Son mexicanos Que se casan con blanca Pero aquí tienes Con otras razas Y luego tienes Todas las nacionalidades De hispanos ¿No? Puerto ricaño Guatemala Y lo dividimos Por género además Porque si hay diferencias Muy notorias Entre con quién Se casan mexicanos Y con quién Se casan mexicanas Aunque la Los mexicanos Son los que más Se casan con mexicanos ¿No? De todos Los hispanos Y yo creo que tiene que ver Con para donde voltees Hay un paisano O una paisana ¿No? Entonces Si eres Si eres uruguayo Pues probablemente Es difícil Que encuentres Una uruguaya Entonces pues bueno Te casas con lo que haya Y a mano ¿No? Que Probablemente sea Un mexicano ¿No? Entonces esto Digamos Vale la pena Por ejemplo Si ven Uruguay Acá está O España Tienes razón Se casan muchísimo menos Con españoles Pues porque hay muchos menos Y con quién Se están casando Sobre todo Con blancos ¿No? En el caso de puertorriqueños Que no los veo Aquí están Los puertorriqueños Son los que más se casan Con mexicanos Que son estos ¿No? Entonces bueno Es muchísima información Tienes No sé Como 50 categorías Para 20 nacionalidades Y la idea Y la idea era Pues cómo podemos Hacer esto De forma que Ya no tengo Ahí está Ok De que sea Que sea muy explorable Y muy claro Para quien lo Para quien lo consulte Y luego nos dimos cuenta Que tenía forma De anillo de bodas Y dijimos Bueno pues juguemos Con Con esa idea Y este Y bueno Ese es el resultado Y en esta ocasión Para esta infografía En particular Lo que utilizamos Fue Un javascript Que se llama D3 ¿Qué es esto? Si ven aquí Está un ejemplo D en particular ¿No? Entonces Dependiendo De la infografía Dependiendo De la información Y dependiendo Del resultado Inclusive De los datos Y la historia Que queremos contar Seleccionamos Qué tecnología Es la más adecuada Y ahora sí Pues un poquito Del taller Después de Introducción ¿Te quito esto? Gracias Bueno Me sumo a la presentación Que ya hicieron Pepe, Alex Y Iván Pero bueno Me gustaría Entrar al tema De otra manera En realidad Me gustaría Abarcar la importancia De las infografías Ya Pepe Lo comentó Pero me gustaría Ponerle peso A ciertos elementos Que hoy en día Estamos observando Sobre todo Quienes estamos Ya involucrados En tecnología Y estamos Constantemente Haciendo uso De internet Y estamos Comunicándonos Y demás ¿Cuántos de ustedes No han visto Una infografía Pasar por su Facebook? O ahora Han visto Una gran cantidad De contenidos Que están en internet Pero la pregunta Es de dónde Viene esa información La mayoría De nosotros Hoy en día Nos estamos Convirtiendo En consumidores De información Y muy esporádicamente Estamos volviendo Nos productores De información ¿A qué voy con esto? Normalmente estamos Acostumbrados A leer una página De internet Nos quedamos Observándola Un par de minutos Y después Vamos a otro contenido Y de esa manera Vamos brincando De una página En otra ¿Cuántos de nosotros Hemos subido Un video a YouTube? Más o menos Un poco más De la mitad ¿Hemos subido Una fotografía A Facebook? Sí Creo que ya Somos muchos más El punto es ¿Qué es lo que Estamos haciendo Nosotros Como usuarios Que estamos envueltos En tanta información Y en tantos datos? Les presento Una pequeña propuesta Si ustedes Están interesados En el manejo De datos Y han estado Ahora con la presentación Que nos dieron Los compañeros Están interesados En manejar datos Pero no saben Correctamente Por dónde empezar Recién acabamos De presentar Un proyecto Que se llama La escuela de datos Que en realidad Es un pequeño Punto de partida Para poder entender Cómo se manejan En datos Y cuáles son Los principios Básicos Que hay que tener Y algunas consideraciones Al momento De tratar de hacer Infografías O tratar de hacer Análisis estadístico Con la información Este proyecto En realidad Es un proyecto Colaborativo Que surge De un proyecto Internacional Que se llama School of Data Que tiene Que tiene mucha presencia En muchos países Alrededor del mundo Y que actualmente Lo que estamos haciendo Es replicar El mismo modelo Y llevarlo a la práctica En español Y en Latinoamérica De esta suerte Lo que nosotros En realidad Proponemos En esta segunda parte Del taller Es presentarle Algunos usos prácticos De esta información Y para eso Espero yo Que se alcance A ver Me dicen Cuando ya se vea bien Ahí creo que ya Se puede leer mejor Sí Ahí se lee bien Ok Les voy a presentar Una pequeña infografía Les voy a presentar Un uso práctico De las infografías En un sentido estático Esta infografía Me parece muy interesante Surgió el año pasado A raíz de las elecciones Presidenciales Que hubo Las hizo una organización Que se llama Adena Electoral Que estaba dedicada A monitoreo electoral Y tratar de promover El voto Y demás No me voy a meter A mucho debate político Ni mucho menos Más bien me voy a dedicar Específicamente a la infografía Quisiera yo que vieran Algunos elementos Que me parecen muy importantes Y que de hecho Son muy agradables A lo largo de todo el trabajo Y que normalmente Son peculiaridades De todos los trabajos Que se realizan A nivel de infografías El diseño La información Y la manera En la que se muestran Los datos Bueno Para eso Ellos decidieron Comparar Y transformar El presupuesto Que se destinó A las campañas políticas Durante el 2011 2012 Perdón Y lo que hicieron Fue transformarlo En algo que los ciudadanos Entendieran Ustedes saben ¿Saben cuánto dinero Se gastan Las campañas políticas Cada 6, 3, n años? ¿Lo saben? ¿Alguien? ¿Tiene una idea? Depende Claro Si es federal Si es estatal Si es municipal Tienen una idea Más o menos Saben que es mucho dinero Todos sabemos Que es mucho dinero Lo malo es que No sabemos Que tanto dinero Bueno Pues vamos a tratar De dimensionarlo De alguna manera Ellos tomaron Como punto de partida Un Zuru Creo que todos Conocemos Este bonito coche Que nos lleva Y nos trae Del punto A Del punto B Y costearon Que un Zuru El más austero El punto básico Cuesta 118 mil 800 pesos Eso es lo más básico Y tomaron eso Como punto de partida A partir de ahí Relacionaron Los gastos De campaña ¿Alguien me podría decir ¿Cuál es esa cifra? ¿Cuál es esa cifra? Respira Muchas gracias 1680 millones De pesos ¿Se imaginan Esa cantidad De dinero? Vuelvo a lo mismo Sabemos que es mucho Y nos estamos acostumbrando A las cifras Y nos estamos acostumbrando A los porcentajes ¿Cuánto representa Esto del Producto Interno Bruto? ¿Qué porcentaje Representa del presupuesto anual? Nos estamos acostumbrando A eso Pero muchas veces No llegamos al análisis De cuánto verdaderamente es Si nosotros Transformamos Todo este dinero Se podría comprar La cantidad De 14146 surus Ya empieza a tener Más sentido Ya se convierte De números A algo más tangible Y si nosotros Tuviéramos Esa cantidad de surus Los 14146 Y los acomodáramos En la Plaza del Zócalo Que sabemos Que es bastante grande La podríamos cubrir Dos veces Y aún así Nos sobrarían Un total De 1029 surus ¿Queda claro? Empieza a entenderse ¿Sí? ¿Ya mejor? Más o menos Si nosotros Convertimos eso De acuerdo al presupuesto Que se entrega Tenemos La siguiente información ¿Alguien me la podría decir? Díganme ¿Cómo se interpreta Esta gráfica? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Dedazo? Dinero que ocupa Cada partido Tenemos el partido Rojo Que en total Tuvo la posibilidad De comprar O con el dinero Que se le asignó Equivale a comprar 13.567 surus Presupuesto Solamente para la campaña El partido azulito Un total De 10.726 surus El partido Amarillo 5.700 surus El partido Sí, el partido verde No me queda más 3.952 surus El partido de la estrella Un total de 2.982 surus Tal vez no se alcance A ver de fondo El partido color azul Claro Un total de 2.906 surus Y el partido Naranja 2.602 ¿Sí? ¿Se imaginan esta cantidad De dinero solamente Para un lapso de ¿Cuánto duran las campañas? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Tal vez Es muchísimo dinero Seguimos hablando Que es mucho dinero Pero ya empieza a tener Más compañeros Están interesados En manejar datos Pero no saben Correctamente Por dónde empezar Recién acabamos De presentar un proyecto Que se llama La escuela de datos Que en realidad Es un pequeño punto De partida Para poder entender Cómo se manejan datos Y cuáles son los principios Básicos que hay que tener Y algunas consideraciones Al momento de tratar De hacer infografías O tratar de hacer Análisis estadístico Con la información Este proyecto En realidad Es un proyecto colaborativo Que surge De un proyecto internacional Que se llama School of Data Que tiene mucha presencia En muchos países Alrededor del mundo Y que actualmente Lo que estamos haciendo Es replicar el mismo modelo Y llevarlo a la práctica En español Y en Latinoamérica De esta suerte Lo que nosotros En realidad proponemos En esta segunda parte Del taller Es presentarle Algunos usos prácticos De esta información Y para eso Espero yo que se alcance A ver ¿Me dicen cuando ya se vea bien? Ahí creo que ya Se puede leer mejor ¿Sí? ¿Ahí se lee bien? Ok Bueno Les voy a presentar Una pequeña infografía ¿Será que me pueden ayudar A bajarla un poco? Cuando Va Les voy a presentar Un uso práctico De las infografías En un sentido estático ¿Sí? Esta infografía Me parece muy interesante Surgió el año pasado A raíz de las elecciones Presidenciales que hubo Las hizo una organización Que se llama Adena Electoral Que estaba dedicada A monitoreo electoral Y tratar de promover El voto Y demás No me voy a meter A mucho debate político Ni mucho menos Más bien me voy a dedicar Específicamente a la infografía Quisiera yo que vieran Algunos elementos Que me parecen muy importantes Y que de hecho Son muy agradables A lo largo de todo el trabajo Y que normalmente Son peculiaridades De todos los trabajos Que se realizan A nivel de infografías El diseño La información Y la manera En la que se muestran Los datos Bueno Para eso Ellos decidieron Comparar Y transformar El presupuesto Que se destinó A las campañas políticas Durante el 2011 2012 Perdón Y lo que hicieron Fue transformarlo En algo que los ciudadanos Entendieran Ustedes saben Cuánto dinero Se gastan las campañas Políticas Cada 6 3 N años ¿Lo saben? ¿Alguien? ¿Tiene una idea? Depende Claro Si es federal Si es estatal Si es municipal Tienen una idea Más o menos Saben que es mucho dinero Todos sabemos Que es mucho dinero Lo malo es que No sabemos Que tanto dinero Bueno Pues vamos a tratar De dimensionarlo De alguna manera Ellos tomaron Como punto de partida Un sur Creo que todos Conocemos Este bonito coche Que nos lleva Y nos trae Del punto A Del punto B Y costearon Que un sur El más austero El punto básico Cuesta 118 mil 800 pesos Eso es lo más básico Y tomaron eso Como punto de partida A partir de ahí Relacionaron Los gastos de campaña ¿Alguien me podría decir Cuál es esa cifra? Respira Muchas gracias Mil 680 millones De pesos ¿Se imaginan Esa cantidad De dinero? Vuelvo a lo mismo Sabemos que es mucho Y nos estamos Acostumbrando A las cifras Y nos estamos Acostumbrando A los porcentajes ¿Cuánto representa Esto del producto Interno bruto? ¿Qué porcentaje Representa del presupuesto Anual? Nos estamos Acostumbrando a eso Pero muchas veces No llegamos al análisis De cuánto Verdaderamente es Si nosotros Transformamos Todo este dinero Se podría comprar La cantidad De 14 mil 146 Surus Ya empieza A tener más sentido ¿No? Ya se convierte De números A algo más tangible Y si nosotros Tuviéramos Esa cantidad De surus Los 14 mil 146 Y los acomodáramos En la plaza Del Zócalo Que sabemos Que es bastante grande La podríamos cubrir Dos veces Y aún así Nos sobrarían Un total De mil 29 surus ¿Queda claro? Empieza a entenderse ¿Sí? ¿Ya mejor? Más o menos Ok Bueno Si nosotros Convertimos eso De acuerdo al presupuesto Que se entrega Tenemos La siguiente información ¿Alguien me la podría decir? Díganme ¿Cómo se interpreta Esta gráfica? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Dedazo? Dinero que ocupa Cada partido Sí Tenemos el partido rojo Que en total Tuvo la posibilidad De comprar O con el dinero Que se le asignó Equivale a comprar 13 mil 567 surus Presupuesto solamente Para la campaña El partido azulito Un total De 10 mil 726 surus El partido amarillo 5 mil 700 surus El partido Sí, el partido verde No me queda más 3 mil 952 surus El partido de la estrella Un total De 2 mil 982 surus Tal vez no se alcance A ver de fondo El partido color azul Claro Un total De 2 mil 906 surus Y el partido Que naranja 2 mil 602 ¿Sí? ¿Se imaginan Esta cantidad de dinero Solamente para un lapso De cuánto duran Las campañas? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Tal vez Más o menos Es muchísimo dinero ¿No? Seguimos hablando Que es mucho dinero Pero ya empieza A tener más sentido Y dimensión ¿No? Bajamos por favor Una manera Aún más práctica De poder transformar esto ¿Ustedes ubican La estela de luz? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tomó Construirla? ¿Dos años? ¿Dos años o menos? Y más o menos Ubican cuánto se gastó También sabemos Que es mucho dinero ¿No? Bueno Tomándolo como punto De partida Otra vez Para hacer referencia A los presupuestos La estela de luz La estela de luz El costo total Que se tiene Fue de 1.176 millones De pesos ¿Sí? Ese fue el costo total Y eso tardó Y esa estela de luz Tardó en construirse Dos años En cuatro meses Se pudieron haber Comprado O se pudieron haber Construido Un total de 1.4 estelas de luz Con el presupuesto Que se le asignó Solamente a un partido Y así podemos ver Las diferencias Entre los demás partidos ¿Sí? Imaginen Por ejemplo Obviamente esto A lo mejor No lo habíamos visto Que Aparte de esta información Que tienen Se les debe de sumar Un poquito más De otros partidos Porque hay alianzas ¿No? Entonces No solamente Podríamos comprar Una estela de luz Y un cachito más Sino que hasta nos alcanza Para todavía Otras partes Y otros componentes Entonces ¿Hasta aquí Les va quedando claro Cómo funciona el presupuesto? ¿Sí? ¿Les parece mortalista? ¿Sí? Ok ¿Ustedes podrían con esto Explicárselo a sus padres A sus madres A sus abuelos Hermanos y demás? ¿Les parece que también Les entendería? El propósito normalmente De una infografía Tiene que ver con Comunicar información ¿Sí? Cómo transformar los datos Que muchas veces Tienden a ser pesados Crudos y difíciles En algo Mucho más sensible Mucho más tangible Para las personas Y que aparte Les beneficia O les genera un beneficio Porque finalmente Es información Que ellos ya tienen En la mente ¿No? Ahora estoy seguro Que ustedes ya tienen Como una mejor idea De cómo funcionan Los presupuestos Y demás ¿Sí? Bueno Pues para eso Ahora En esta siguiente parte Del taller Me gustaría que todos Tratáramos de hacer Una pequeña infografía ¿Cómo es que nosotros Podríamos comunicar Un problema? Y de esa manera Sirve que aprovechamos Y vemos Cómo es que nosotros Nos comunicamos Entre nosotros mismos Y cómo es que Comunicaríamos Hacia los demás ¿Sí? Quiero yo pensar Nada más pregunta La mayoría de aquí Tiene manejo básico De computadoras ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Venga Ok Ahora sí Pues vamos a empezar Con el taller Me voy a sentar aquí Pero si tienen dudas Igual podemos irlas Trabajando en el camino El primero De los programas Que vamos a manejar Se llama Infogram Infogram es una página De internet Que nos permite Hacer visualizaciones Sin necesidad De instalar un programa De diseño Ni nada por el estilo ¿Sí? El sistema Es muy sencillo Funciona bajo El procedimiento O bajo la idea De arrastrar y soltar ¿No? Entonces Realmente no necesitamos Grandes habilidades De programación Y de diseño Si nosotros queremos Entrar y empezar A usar datos Para esto Ya preparé Un par de usuarios Denme un instante Se los Se los pongo en pantalla Esta es la página Infogram.com Todos por favor En su página de internet En su navegador de internet No No pude ver Qué navegadores tenemos Pero Cualquier navegador de internet Funciona muy bien para esto La dirección es esta Infogram Info Punto am Diagonal login Y Podemos usar El Siguiente usuario Que es Taller Y contraseña Laboratorio 5 ¿Sí? Está aquí arriba Es esta de aquí Ok Voy a pasarme a la pantalla web Para que todos veamos Cómo es la página Esta es la página de inicio Creo que Espero yo que no hayan tenido problemas Verifiquen si la escribieron bien Regreso a la dirección ¿Sí? Ok Y podemos usar Podemos usar Este Este usuario Que es Usuario taller Y la contraseña Laboratorio 5 Sí Vuelvo a pasar a la página web Para registrarme Y hacer Accesar Entonces Taller Laboratorio Laboratorio 5 Laboratorio 5 ¿Sí? Y si entraron Y tuvieron Si escribieron bien La contraseña Y todo Estamos aquí ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien tuvo problemas? Ah Claro La dirección es esta Infogram Y la contraseña Y la contraseña es taller Pueden ponerlo en minúsculas Todo No hay ningún problema Y la contraseña es Laboratorio 5 ¿Sí? Bien Bueno Si ya lograron ingresar Y no tuvieron mayor problema Esta es la página Que van a poder ver ¿Sí? Para esto Necesitamos un tema ¿No? Ya lo comentábamos Todos los trabajos Todas las infografías Y todas las investigaciones Surgen a partir De una pregunta ¿Sí? Y a partir de eso Lo que nosotros Debemos de hacer Es buscar un poco De información Y hay muchas fuentes Para la información Puede ser desde Universidades E investigaciones Puede ser estudios Puede ser Oficinas de Si buscan Información gubernamental Pues está el sistema De acceso a la información Entre otros ¿No? Fuentes y lugares Para encontrar información Hay muchos en México Yo Específicamente Tomé un ejemplo Que me gustaría Que trabajáramos hoy Nada más para Hacerlo un poco Ágil Esta es una noticia Que me acabo de encontrar En la página web Del Universal Es una noticia Respecto a empleos Si ustedes quieren Entrar a la página Y leerla La dirección es esta Que está aquí abajo Por favor Podemos respetar Mayúsculas y minúsculas HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal Bit Punto Li Li con Y Diagonal 14 U mayúscula J mayúscula U U mayúscula J mayúscula U minúscula S mayúscula W Esto les va a llevar A la nota del Universal Que les acabo de mostrar Realmente lo que nosotros Necesitamos Es un punto de partida De la información Y si ustedes ya tienen La página del Universal Abierta Y quieren leer la noticia Van a encontrar Que hay una serie De datos Que resultan interesantes Que nosotros Podemos trabajar ¿Sí? Ok Esta es la página La voy a hacer Un poco más grande Solamente para que se vea bien Aquí está ¿Tuvieron problemas Para entrar a la noticia? ¿Alguien falta? De Infogram Ok Ahorita Ojalá alguien te pueda apoyar Ah, muchísimas gracias Si escribieron bien Esta dirección Y respetaron mayúsculas Y minúsculas Seguramente van a estar En esta página ¿Sí? Bueno Pues yo les invito A que hagamos Una pequeña y breve lectura Del texto Mayoritariamente nos informa La cantidad de plazas Que se están ofertando El número total De empresas que hay El número total De aspirantes Y bueno Ahí tenemos ya Nuestros datos Para la infografía ¿Sí? Tenemos ya nuestro punto De partida de información Con esto en mente Lo que quiero hacer Es que hagamos Una pequeña y breve Infografía Resumiendo esta información ¿Cómo es que nosotros Podríamos transmitir esto? Que son texto Números Y cifras En algo que a las personas Les ayude a entender Y les ayude Y sea mucho más Amigable para ellos ¿Sí? Para que no tengan Así como hicimos Así como vimos La infografía del presupuesto ¿Cómo es que nosotros Podríamos hacer una infografía Respecto a la feria Del empleo De la Ciudad de México? Y este es un evento Que en próximos días Se va a realizar Es una nota Que acabo de encontrar En la página Del Universal ¿Sí? Para esto Les muestro rápidamente Cómo funciona el sistema La contraseña La contraseña Del usuario Es taller Puede ser escrito En minúscula No hay ningún problema Y la contraseña Es laboratorio 5 Totalmente gratuito Una de las ventajas De este tipo de sistemas Con la evolución De internet Es que no requieren Instalación Si se dieron cuenta No se requiere Ninguna instalación De algún programa O complemento Tampoco requiere De grandes equipos De cómputo Porque de hecho Estamos usando Una página de internet Entonces con que vean Una página de internet Cualquiera Van a poder usar este Y la siguiente herramienta Que les voy a mostrar Y tercero Que me parece Todavía más interesante Es que el análisis Y el proceso De los datos Lo hace la computadora Entonces ya Lo hace internet No lo hace mi computadora Tal cual Por lo tanto Aunque yo tenga Una computadora sencilla Y modesta Perfectamente funciona ¿Sí? ¿Pero Un programa Para La calidad De la tecnología No Tiene Tiene las opciones En línea Que también te permite Tenerla Y descargarla Hay una versión De pago Sí Que agrega Algunas funcionalidades Pero mayoritariamente Todo es en línea Y gratuito Les muestro rápidamente Cómo funciona Infragram ¿Les parece bien? Vamos empezando Nuestra infografía Si todos estamos En esta pantalla Y no hay mayor problema Hacemos clic En el botón Crear Y la página Nos va a mostrar Una serie De pequeñas opciones Una serie De pequeños Templates Podríamos decirlo Que nos permite Elegir Es decir Ya no tenemos Que consultar Necesariamente A un diseñador Espero yo Que Iván No se enoje Espero yo Que no ande por ahí Ya no necesariamente Necesitamos De un diseñador Ya nos están entregando Como gran parte Del trabajo Ahora solamente Tenemos que ser creativos En este punto Tenemos diferentes opciones Si recorren Hacia la derecha Con la barra De desplazamiento Van a encontrar Distintas opciones Colores Y temáticas Pueden elegir La que ustedes gusten Haciendo doble clic En ella Yo me voy a quedar En esta Hacemos doble clic En la infografía Que nos haya gustado Que nos parezca Más interesante Y listo Tenemos ya Nuestra aplicación ¿Sí? Bueno, lo mismo Realmente No estamos instalando Nada No estamos Poniendo algún complemento Ni nada por el estilo ¿Alguien tuvo problemas Hasta este punto? ¿No? Fácil Sencilla ¿Sí? Ok Bueno Pues ahora sí Hagamos la transformación De la infografía ¿Les parece bien? Esto funciona Bajo El concepto De Abrir De soltar Y arrastrar De arrastrar Y soltar Perdón Si nosotros Hacemos doble clic ¿Sí? Podemos editar Los textos ¿Sí? Haciendo doble clic Yo puedo editar Los textos Los puedo Los puedo Poner en la parte superior En la parte inferior Hola ¿Sí? Es muy sencillo Soltar y arrastrar Doble clic Ahora Necesitamos una gráfica ¿No? Necesitamos poder Comunicar los datos Y los números Normalmente O en otro momento Muchos de nosotros Hubiéramos pensado Ok Vámonos a Excel Y hagamos una tabla Y hagamos una gráfica Y a veces Si es que ustedes Tienen pequeñas bases De datos Hubieran dicho Es que yo tengo Un archivo Y tengo una información Y necesito limpiarla Y hacer varias cosas ¿No? Bueno Si nosotros Hacemos doble clic En la gráfica ¿Sí? Si hacemos doble clic En la gráfica Del lado izquierdo De la pantalla Vamos a encontrar Que el sistema Cuenta con su propio Con su propia Tabla de análisis ¿Sí? Con su propia Tabla de datos Lo cual lo hace Bastante sencillo Porque nosotros Únicamente necesitamos Darle la información A la gráfica ¿Sí? Darle los datos Y solo lo va a hacer Inmediatamente Lo va a poder graficar De manera sola ¿Sí? Para esto Por ejemplo Podemos No sé Solamente por un ejemplo ¿No? Yo lo voy a hacer Para que sea rápido Y lo puedan ver Vamos a cambiar Algunos valores Solamente para que Se pueda ver La diferencia Al terminar De hacer El cambio De valores Doy clic En terminar Oh ¿Qué pasó aquí? Creo que algo hice mal Si algo hice mal Lo lamento mucho Voy a hacer doble clic Igual voy a editar valores Termino de hacer la carga Termino de hacer la edición Y en automático El sistema hace los cambios Aquí por ejemplo Para que sea mucho más claro Voy a cambiar Algunos de los nombres De los países Por nombres de frutas Solamente para que se pueda ver Muchas gracias Muchas gracias Ok Hice solamente un cambio sencillo De datos Doy clic en actualizar Y el sistema hace En automático Hasta aquí ¿Les parece complicado El método En el cual funciona? ¿Cómo? ¿Perdón? Así es De hecho Exactamente De hecho Una manera muy interesante Es que también Si ustedes tienen Bases de datos Como archivos De CSV O algo por el estilo El botón Que pueden ver En la parte superior Derecha De esta tabla Les permite Subir sus propias Bases de datos O sus archivos De datos Entonces Bueno Lo mismo Ya ustedes No van a necesitar Abrir una hoja De cálculo En sus computadoras Ni nada por el estilo Porque el sistema Puede hacer todo ese análisis De datos Y entregarle la información Al final Hasta aquí ¿Les ha quedado Alguna duda O tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Perdón? En esta versión No En la versión De pago Sí Hay una integración Entre tus documentos De Google Con la plataforma ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí? Bien Voy a pasar A la segunda herramienta Esta herramienta Ya vimos Que tiene Ciertas funcionalidades Que resultan Útiles Voy a pasar A la segunda herramienta La página Es esta La dirección es esta Por favor Mismo caso Mismo caso HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal Easily Punto Easily Punto Lee Y el usuario Es exactamente El mismo Taller Y la contraseña Es laboratorio Número 5 Esta es otra herramienta Para generar infografías A partir de internet Sin la necesidad De usar grandes equipos Tecnológicos Ojo Y haciendo mención De lo que mis compañeros Comentaban en la mesa Hace unos instantes Siempre es importante Saber qué es lo que queremos Y si no lo sabemos Necesitamos enfocarnos Muy bien Hay momentos En los que vale muy bien La pena usar Infografías Y herramientas De este estilo Y hay veces Que es necesario Hacer algo mucho más interactivo Como mapas Y demás ¿Sí? Igualmente Gratuita Si ya todos Están en la página Van a poder Van a encontrar Esta Ok Si ya todos Están en la página Van a encontrar Esta pantalla ¿Sí? ¿Todos bien? Para saber Si vamos avanzando Ok Mismo caso Nos registramos En la parte superior derecha Hacemos login ¿Sí? Y una vez en el login Tenemos el mismo usuario Que es taller ¿Sí? Y la contraseña Es laboratorio 5 Estos usuarios Y estas contraseñas Las pueden usar Mucho más allá del taller Son contraseñas Y usuarios Que usamos De manera permanente Así que pueden seguir usándolas Experimentando Y aplicando Diferentes proyectos ¿Sí? Y laboratorio 5 Es la contraseña Ok Si ingresaron bien Su usuario Y contraseña Y no tuvieron mayor problema Van a encontrar Esta página Mismo caso El sistema Nos va a poder Otorgar una serie De templates Y una serie De plantillas Que a nosotros Nos van a facilitar Al menos El 50% Del trabajo ¿Sí? Mucho del tiempo De trabajo Tiene que ver Con el diseño Y eso De alguna manera Para quienes No somos diseñadores Nos desgasta demasiado Y nos consume Creatividad Que no tenemos Hay que admitirlo Hay veces Que no tenemos Creatividad Así que Bueno Hagamos una visualización Sencilla ¿Les parece? Damos clic En el botón Start fresh Esto tarda Puede ser que tarde Unos instantes En cargar Depende también De la conexión De internet Que tengamos Sé que todos Estamos consultando La misma página Ok Ok Recuerden Tarda un poco En cargar la página Tarda un poquito En cargar Recuerden Hicimos clic En el botón Start fresh Que se encuentra En la parte inferior Y este sistema Lo van a encontrar Un poco más Interactivo Para el usuario Porque funciona Bajo el concepto De arrastrar Y soltar ¿Qué quiero decir Con esto? En la parte derecha Vamos a elegir En la parte izquierda Vamos a elegir Un tema Y lo mismo Tenemos templates Que nos ayudan A tener Un punto De partida De los datos Y si A alguno Les agrada Lo que hacemos Es que lo tomamos Y lo arrastramos Hacia el costado Izquierdo No sé por qué A todos Les cargó Bien Esto tarda un poquito Porque todos Estamos consumiendo Internet Está cargando El tema Bueno Hago otra vez La demostración Doy clic en el botón Izquierdo Que deben de tener En su pantalla Que se llama Temas No sé Aquí Desapareció Y De los temas Que les aparece O de las plantillas Que ustedes pueden ver Seleccionamos una Y la arrastramos Al costado izquierdo Para que la cargue El sistema Listo ¿Sí? ¿A todos les salió bien? ¿Todos pudieron hacerlo? ¿O tuvieron problemas? Ah, ¿qué navegador están usando? Perdón Internet Explorer No sabía que solamente tenía ¿No tendríamos instalada La versión de Firefox? ¿Sí funciona? Ah, o sea, sí funciona Ok, ok, ok Sí puede tener Como algunos problemas De compatibilidad Eso tiene que ver Con que Hay algunos problemas Con Internet Explorer Y la nueva web Cosas por el estilo Pero intenten Recargando la página Probablemente eso ayude A que el sistema Se libere Y se mejore Para esto justamente Quiero yo hacer Un pequeño momento Antes de empezar A trabajar y diseñar Donde le quiero preguntar Iván Que ahora sí Él sí es el diseñador Yo no Algunas consideraciones prácticas Que debemos de tener Al momento de empezar A hacer este tipo de trabajos ¿No? Cosas como El tipo de tipografía La tipografía que debemos de usar El tamaño Los colores ¿Algunas recomendaciones Sencillas Desde la práctica Que probablemente Nos ayuden a enfocar Mejor nuestro trabajo? Gracias A nivel diseño Lo más importante siempre Es presentar la información De manera más simple Y un buen punto de partida Para todo esto Es saber Exactamente Dónde vamos a publicar El trabajo que estamos haciendo Si va a ser en un periódico Si va a ser en un sitio web Si va a ser algo Que idealmente Deba viralizarse De eso va a depender mucho Cómo vamos a A trabajar O cómo vamos a definir El espacio En el cual vamos a trabajar Bien Sergio decía Hablaba sobre tipografías Colores Etcétera Hay mucho de esto Ya Ahí afuera Son principios De diseño web Muy básicos En cuanto al tema De visualización Y por ejemplo Tipografía Siempre lo que buscamos Es que la información Pueda ser Muy muy legible Que no haya Lugar a confusión Porque esto puede Llevarnos a Desinformar Que sería El lado Totalmente opuesto De lo que queremos hacer Mucho de esto También tiene que ver Con si su infografía Va a ser Un live infographic O sea Si va a ser Una infografía viva Si va a estar Recibiendo datos En tiempo real O si va a estar Jalando datos De manera histórica ¿A qué me refiero? Si se va a comunicar Directo con una base De datos Ya existente O si va a ser Una herramienta Que va a estar Recibiendo Constantemente Información De diferentes fuentes Entonces Mucho de esto Nos ayuda A definir Si vamos a manejar El texto Como imagen O si vamos a manejar Texto como texto Que la gente Que se dedica A diseño web Entenderá esto Como codificar El texto Y que sea seleccionable Y que podamos ir Más allá De lo que podría ser Una foto No sé si puedes poner Algunos ejemplos Por ejemplo De los que tenemos De Univision ¿Tiene las ligas? No, pero Bueno, esto es algo Que creo que no lo mencionó Pepe al principio Mucho del trabajo Que estamos haciendo De lo que les mostramos Se publica actualmente En Univision En la sección de noticias Y también para otras secciones ¿No? Dinero, finanzas Etcétera Al final Lo más importante Sobre todo Para la gente Que no está Muy inmersa En el mundo del diseño Que por ejemplo Es programador Pero no es diseñador De formación O es un periodista O alguien Que simplemente Quiere jugar con datos O que quiere Mostrar alguna información De manera muy rápida Es ser muy creativos Existen muchas infografías Más allá De lo que manejamos Con datos propiamente Que manejan Temas como Ilustración Fotografía O sea Piensen mucho también En a quién va A quién van a dirigir El producto A nivel editorial Y eso les va a ayudar Mucho a romper El esquema Y a pensar Fuera de la caja Mucho del trabajo Mucho del trabajo Que hacemos Hoy por hoy Maneja ilustración Y maneja Ciertas gráficas Que por el contenido Tecnológico que tienen Tienen que ser De cierta manera Pero cuando manejamos Infografías estáticas Como las que les ha mostrado Sergio Podemos romper el esquema Y jugar con muchas más cosas He visto infografías Hechas con legos Con frutas Con lo que sea Cualquier elemento Es válido Siempre y cuando Nos permita Tener muy claro El tema De qué información Queremos dar Y sobre todo El punto de los datos Que queremos compartir Me gustaría Preguntar En otra sección ¿Cuál sería Un buen punto De partida De las infografías A nivel de diseño? A nivel de diseño Va a depender Mucho del tema El tema Yo creo que es La parte más importante No es lo mismo Hablar de matrimonio En Estados Unidos Que hablar De Por ejemplo Tenemos una infografía Que no la No la tengo aquí A la mano Si te metes A la página De Univision Seguramente La vas a ver Que habla Cuando murió Chávez Hicimos O sea Nos hicimos La pregunta Wow O sea Por más No era un anciano No era una persona Que esperábamos Que muriera Fue por Por un tema De enfermedad Es noticias Punto Univision Entonces Se nos ocurrió Pensar Quién más ha muerto Además de Chávez Y ver Quién es el que más Ha durado Así que En la carrera De la vida Como mandatario E hicimos una visualización Sobre Los 162 líderes Que ha visto morir En Latinoamérica Fidel Castro Entonces Esto fue algo Muy divertido Que hicimos Manejamos mucha ilustración Manejamos ciertas gráficas Que es De hecho Si sería muy muy bueno Mostrarlo Para tener algo Más aterrizado Más gráficos Pero siempre es una referencia De tema De tema Mórbido Divertido Que de alguna manera Genera tráfico Y que al mismo tiempo Es una información Válida Que vale la pena recibir Podemos ver Diferentes países Que han tenido Históricamente Donde hay más democracia Han tenido más mandatarios Donde hay menos democracia Te das cuenta Que son muy pocos Los líderes Que han desaparecido Y hablando de líderes O sea Gente que ha estado En el cargo Por mucho tiempo Igual que Fidel Castro Oye, perdón Te voy a interrumpir ¿Se puede? Sí Quisiera saber Qué tan diferente Es una infografía Que se va a publicar En un medio impreso A algo que visualizas En línea Básicamente Ok Es una muy buena pregunta El tema Con los medios impresos Es que no tienes Otra posibilidad De mostrar más información ¿Qué quiere decir? Tienes un espacio disponible Y ahí tienes que manejar todo Entonces El tratamiento De los datos Es muy diferente El tratamiento Del diseño Es muy diferente Porque tienes que mostrar Mucha información Cuando que En este tipo De visualizaciones Podemos generar Mucha información En capas ¿Qué quiere decir? No te presento todo Más bien te presento Las opciones Para que tú puedas explorar E ir a profundidad En cualquiera De los temas Por ejemplo Vamos a hacer Un ejercicio De la mano De esto Muy muy rápido Aquí tenemos Una Aquí tenemos Una línea de tiempo Y se van a dar cuenta Que A ver Nos van a salir Dependiendo del año Los líderes Que murieron En ese año Pero estamos hablando De que es Muchísima información De diferentes países Y en un medio impreso Tendrías que manejarlo Como Un gran listado ¿No? Esto ¿Qué nos permite? Uno Manejar la información De una manera más clara Y focalizada Y por otro lado Manejar el caso estético De no llenar Todo De datos O de tablas Que es lo que La mayoría de las veces pasa Entonces Eso es Contestando a la pregunta De cómo el medio Afecta La manera En que se va a visualizar algo Bueno Esta es la que Les contaba ¿El mouse No reacciona con esto? Sí De hecho Ahí lo que Lo que estamos viendo Es por año Quién murió O sea Cuándo inició su mandato Y en qué año murió Y el país Por ejemplo Ahí tenemos Cuáles murieron En el año De 1996 Cuáles iniciaron Su mandato Y cuándo Y cuándo Terminaron Pero esta es Una visualización De las que De las que tenemos Y el tema Es muy muy claro También hay Hay un juego Aquí Que no me parece Que es Para ver exactamente Por país Y verlo mucho Mucho más claro El otro tema La otra forma De visualizarlo Ya es por nombre Y es teniendo Un mayor grado De detalle Entonces Nuevamente Hay estratos En los cuales Se puede brindar La información Ya sea Por lo general Es de macro A micro Al detalle ¿No sé si quieres ¿Usted algo más? Ok Tomando en cuenta Estas consideraciones Que ya vimos La diferencia Entre Una Y de hecho Es muy clara Y muy marcada La diferencia Entre una infografía Física Estática Que finalmente Lo que presenta Es información Que en un momento dado No necesariamente Está destinada Solamente a internet Sino que puede ser Replicada en diferentes Productos Y diferentes medios A visualizaciones ¿Podemos darle El micrófono Al compañero de aquí? A visualizaciones Que son dinámicas Y que tienen Un propósito diferente Como entender La información Me comentan Que si te puedes Poner de pie ¿Qué tan detallada Tendría que ser Una infografía Y tiene que ser Más detallada O sea Empresa O en internet O es igual O sea En cuestión de detalle En ambas El grado de detalle Que Gracias En ambas Debes siempre Llevar al usuario O al lector En este caso Al grado de detalle Más Importante O sea Depende también Mucho De qué quieras Mostrar Por ejemplo Tenemos visualizaciones Sobre violencia Contra periodistas Tenemos visualizaciones Sobre Violencia infantil Sobre todo En México Y ya son casos Con asociaciones Específicas En las cuales Tenemos que Referenciar La información Pero no queremos Llegar al nivel De calle A pesar de que Tengamos El dato La forma De llegar A esa información No queremos decir Esta es la casa Donde al niño Alex Garza Su papá Le pega Y está registrado Y etcétera Tenemos mucha Mucha cantidad De información Pero ya es un tema Uno De editorial Y dos De Sobre todo De la institución De qué es lo que Quiere mostrar Qué grado detalle Por ejemplo Siguiendo con este ejemplo No necesitamos saber En qué calle está Para poder contabilizarlo Contar una historia Y saber que es relevante Son más que nada Una estadística Exactamente Te quedas con el dato estadístico Que ese dato de la casa Sí le va a servir a alguien Dentro de la organización Pues sí Porque le tienen que dar Seguimiento a esta información En este caso Estoy hablando en específico De algo que hicimos Con el artículo 19 Pero Al público No le va a interesar eso O sea No es algo Que sea relevante Para el público Entonces Vas definiendo El grado de información A donde quiere llegar Gracias ¿Alguien tiene Alguna otra duda Respecto a este punto? Sí Ok Bueno Me gustaría entrar Ahora sí En el proceso De la creación De una infografía Ya platicamos Y justamente Quería yo hacer Este paréntesis En este momento Por la necesidad De tener algunas consideraciones Antes de empezar a hacerlo Muy probablemente Muchos de nosotros Hayamos empezado proyectos Si es que hemos intentado hacerlo Sin necesariamente Medir algunos temas O tomar algunas consideraciones Que son importantes Como en cualquier otra disciplina Para eso Justamente Iván Nos adelantaba Esta situación Este tipo de herramientas Como las que Les presento en esta ocasión Infogram y Easily Son herramientas Que buscan Un motivo muy sencillo Que es acercar Este tipo de tecnologías O este tipo de funciones A usuarios Sin que tengan La necesidad De convertirse En grandes diseñadores O grandes personas Que se dediquen A la estadística Regresando Cómo funciona el sistema Ahora sí Ya cargo mi plataforma De manera normal Espero yo que en sus páginas Funcione igual Lo que hacemos Es que seleccionamos Una infografía O un diseño Lo tomamos Y lo arrastramos Al costado izquierdo Lo tomamos Y lo arrastramos Al costado izquierdo Ahora sí Y va a cargar En la parte central De mi pantalla Si ustedes ya eligieron Un tema Aquí está el botón De temas Ahora me van a decir Bueno Está bien Este es un template Pero siempre hay que adaptarlo A mis necesidades De la misma manera Que lo hacíamos anteriormente Haciendo doble clic Sobre el elemento Podemos cambiar El texto Que tenemos aquí El color En la parte superior Que tenemos Voy a tratar de hacerlo En colores Un poco chillantes Para que sean Visibles De mejor manera Y a partir de ahí Podemos hacer Algunos ajustes Volverla totalmente Transparente Volverla Totalmente opaca En color Podemos Hacerla inclinada Un poco más obscura Itálica Muchas gracias Volt O simplemente Eliminarla Del diseño Ahora Eso en cuanto Al texto Son funcionalidades Bastante sencillas Y creo que La mayoría Tenemos contacto Con ellas Si nosotros Quisiéramos agregar Otros elementos El sistema También cuenta O la página Cuenta con Algunos otros elementos Que les permiten Interactuar Con más Objetos Que pueden incorporar A la infografía Por ejemplo Figuras de animales Que podemos tomar En el mismo caso Arrastramos Y soltamos Y la podemos hacer Podemos hacer Este elemento Un poco más grande De igual manera Cambiamos el color Lo colocamos En otro punto O simplemente Lo eliminamos Y así como Este elemento Tenemos otros Como son Íconos Íconos sencillos Tenemos una serie De pequeños mapas Muy elementales Mayoritariamente Continentales Por ejemplo Aquí tenemos El continente americano De igual manera Lo podemos Cambiamos el color O si no Lo Cambiamos el tamaño Y si se dan cuenta En realidad No requiere De una gran No requiere De un uso complicado De tecnología O de computación Porque finalmente Solamente Soltar Y arrastrar Ahora Ahora Me gustaría Invitarles A que justamente Diseñemos O hagamos Un pequeño proceso Donde tratemos De diseñar Una pequeña Infografía Algo muy sencillo Muy básico Tal vez usemos Esta herramienta Usemos la primera Que teníamos Que era Infograma Aquí la Tenemos Y en Un par de elementos Bastante sencillos Podríamos tal vez Reflejar La noticia Que les comentaba Yo hace un instante Es algo que encontré Recién en internet Y que probablemente Ayude mucho Porque Tenemos datos Tenemos el contexto De la historia Que era lo que nos platicaban El por qué O el para qué Y tenemos una serie De pequeños datos Pequeños indicadores Que nos pueden ayudar A esto Voy a dejar un instante Aquí la publicación Si es que la están leyendo Las páginas Las tienen en la parte superior Y las contraseñas también Si tienen duda Por favor Levanten la mano Estoy seguro Que Alex Garza Les va a poder apoyar Anteriormente Usaba bastante La herramienta Y si tienen Alguna duda de diseño También la podemos Estar aquí compartiendo Brevemente Con Con Iván ¿Sí? Ok ¿Me puedes ayudar A diseñar? ¿Acá? Pues sí, claro Por supuesto Ok Venga ¿Qué quieres mostrar? Hagamos esta pequeña infografía Es que no funciona ahí No Lo tengo conectado Lo dejo mucho Si queremos hacer De este Un taller Mucho más práctico Tenemos las herramientas Tenemos el internet Una pequeñita infografía Sobre El tema La feria El empleo Algo muy sencillo Queremos Queremos en realidad Incentivar A que empecemos A usar estas herramientas Si se dieron cuenta En realidad No requieren De un gran componente Tecnológico Por el contrario Requieren De un poco De creatividad ¿Quieren De un poco De usar? No ¿Tú tienes Su apellido? No 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 Algo muy sencillo Solamente arrastrar Y soltar Muy Muy básico Yo voy a tratar De hacer algo Les recuerdo La creatividad La creatividad No es lo mía Pero estoy seguro Que muchos de ustedes Si lo son Yo estoy seguro Que Compañero Tú sí Compañera ¿Alguien de aquí Es diseñador? ¿Alguien de aquí En la sala Es diseñador? Ah sí Bien Eso es Bastante bueno ¿Ingenieros Tenemos? ¿O periodistas? Periodistas No Ninguno ¿Ingenieros? Ah bien Creo que Aya también Sí Espero yo Que sean De los afortunados Que sí tuvieran La creatividad Como parte Del paquete Completo Yo voy a tomar Una serie de elementos Muy sencillos Voy a cambiar Mi tema Para modificarlo ¿No? ¿Alguien ha tenido Problemas con su Navegador? ¿No? Hasta ahora ¿No? ¿Sí? Alex ¿Me podrías Apoyar Con el compañero Que tiene Problemas Con el navegador? Muy bien Recuerden Sí, por supuesto Aquí está la nota Es esta de aquí El sistema Actualmente Está trabajando Muy buen comentario Qué bueno Que lo dices El sistema No acepta Acentos En este momento Todavía no Incorporan Las características Del lenguaje Español Exactamente La tipografía Y algunos Componentes Normalmente Cuando Qué bueno Que lo comentas Porque Normalmente Cuando tenemos Esta serie De problemas Con este tipo De programas Casi siempre Trato de hacer Un comentario Muy claro Y dejarlo En alguna parte Submitieron Acentos Por cuestiones De sistema Algo por el estilo Para Obviamente Poner a consideración Que no fue Una falta De ortografía Sino fue Un problema De sistema Hasta donde Tengo entendido Y han comentado La gente Que desarrolla El sistema En su Página web Y en su Twitter Es que están Trabajando ya Por incorporar Estos elementos Para que En un futuro Sean adaptables Y replicables Al contexto Latino Y hispanoparlante ¿Qué tipo De software O qué programa Se puede utilizar Para hacer Infografías Ya en Más En más Especializado Hay muchos Programas Que actualmente Se están Usando Y que se Están Liberando En internet Uno De ellos Que me Parece Muy Interesante Es google Fusion Tables Es un Producto Que google Acaba De liberar Hace Relativamente Poco Tiempo En donde Todavía Está Experimentando Con La Información El Sistema Se llama Google Fusion Tables Normalmente Lo pueden Encontrar En internet O en Los Productos De google Como Tablas Dinámicas Todavía Está En fase Experimental Y lo que Permite Es que Los Usuarios Manipulen Una gran Cantidad De Información Te estoy Hablando De miles De registros Y que El sistema Sea capaz De realizar El análisis Completo De los Datos Es decir Ya no Tengas Tú Que procesarlos Como les decía En tu computadora Sino que Puedas Transformarlo Directamente Desde Desde la Página Web Y que Los servidores De google Se encarguen De hacer Todo ese Proceso De hecho Déjenme ver Si lo tengo Aquí Para que Lo veamos No tengo Como un ejemplo Muy claro Pero Podríamos Hacer Algo sencillo Si Si por supuesto La pongo En lo que Carga la Página Les comento Esa es una Herramienta Sobre todo Está muy Enfocada Al análisis Y a la Gráfica Y a los Mapas Ahora con Toda esta Funcionalidad Que existe Detrás de Los mapas Se puede Generar Mucha Información En Ellos Otro Tipo De herramientas Que ya No Necesariamente Son tan Sencillas Pero empiezan A ser Muy Útiles Son sistemas Como Rafael Es un Lenguaje De Programación Que está Enfocada A infografías Muchas Dinámicas Otras Tantas Como Spectogram Que también Está funcionando Muy bien Y Muchas Más Ya Hay Sistemas Muy Especializados Para realizar Infografías Y análisis ¿Qué Lenguaje De Programación Usan Estos Llamas Avanzados Entiendo Que son La mayoría Es Java Todo surge A partir De Java Que es Mucho Más Dinámico Interactivo Con El Usuario Y Permite Realizar Un Par De Adecuaciones Voy a Mostrarles Un Pequeño Ejemplo De Cómo Es que Funciona Google Fusion Tables Fusion Tables Es este Sistemita De Google Que Permite Graficar Información Yo Tengo Aquí Una Pequeña Base De Datos Muy Sencilla Donde Estoy Mapeando Una Cantidad De Debo Tener Alguna Por Aquí El Sistema En realidad Es Básicamente Como Una Tabla De Excel Lo Que Hace Es Que Coloca Información A Partir Del Procesamiento Que Puedas Tú Generar Ya Me Acordé Claro Denme Un Instante Tengo Que Cambiar De Cuenta Ya Recuerdo Lo Encuentran Como Parte De Las Funcionalidades O Como Parte De Los Productos De Google Y Realmente Es Gratuito De hecho A mí Me Parece Muy Interesante Porque Cada Día Se Están Usando Más Sistemas O Cada Día Se Están Desarrollando Muchos Más Sistemas Que Son Amigables Con Los Usuarios Y Que De Alguna Manera Están Permitiendo Que Estemos Interactuando Mucho Más Con Los Datos Estemos Interactuando Mucho Más Con La Información Les voy A mostrar Un Ejemplo Que Viene Por Default En Google En En Ejemplo Recolectan Información A Partir De Especies De Animales Y Las Colocan En El Servidor De Google Aquí Estamos Hablando Que Son 87 Registros Pero El Número Total Al Cual Pueden Acceder Con La Plataforma De Google Puede Llegar A Ser Hasta 120 Mil Registros Es Una Base De Datos Bastante Amplia En Donde La Principal Característica Es Reitero La Información No La Están Trabajando Ustedes En Su Computadora Realmente Lo Están Haciendo En La Nube El Procesamiento De Datos Se Realiza A Partir De Los Servidores Que Tiene Google Y A Partir De Esta Plataforma Con Ella O Con Este Layout De Datos Lo Que Ustedes Pueden Hacer Es Generar Cartas De Información O Tarjetas De Información Tema Así Que Tampoco Es Una Cosa De Programación Ni Nada Por El Estilo En Realidad Solamente Es Arrastrar Y Soltar Aquí Estoy Tomando La Base De Datos Porque No Tengo Una Base De Datos Preparada Para Esto Pueden Preparar También Mapas A Partir De Esta Información Que No Necesitan De Programación No Necesitan Realmente De Programar Nada Y Pueden Ustedes Estar Interactuando Con Los Datos Vean Por Ejemplo Esto En Realidad Es Algo Que Solamente Es Cuestión De Agregar Una Nueva Pestaña Como Lo Ven Aquí Y Agregamos Un Nuevo Mapa Y Listo Tenemos Ya La Información Y A Partir De Esto Solamente Es Necesario Personalizar La Por Ejemplo Vamos A Cambiar Pequeños Pequeños Indicadores En Lugar De Usar Un Punto Un Marcador Y Listo Son Tres Clicks Muy Sencillos Y Esto La Única Información Que Necesitan Son Cosas Muy Sencillas Tener Las Columnas Si Quieren Trabajar Con Mapas Pueden Hacerlo A Partir De Usar Georeferencia Como Son Longitud Y Latitud Y Si Quieren Trabajar Con Direcciones Postales No Se Si Ubiquen El Término Dirección Postal Que Son Estas Direcciones Avenida La Reforma Número 200 Colonia Cuauhtémoc Esas Son Las Direcciones Postales El Sistema También Es Capaz De Identificarlas Y Geolocalizarlas Así Que Pueden Trabajar Con Información De Tipo Longitud Y Latitud Y También Pueden Trabajar Con Información Para Direcciones De Tipo Dirección Postal Asimismo Como El Sistema Tiene La Capacidad De Procesar Los Variedad De Gráficas Y Estadísticas Que No Necesariamente Requieren De Que Ustedes Intervengan O Que Estén Manipulando La Información Por El Contrario Solamente El Sistema Es Capaz De Entregarles Estos Datos Hay Mucha Utilidad Dentro De Los Productos Que Ahora Se Están Entregando Hay Muchos Diferentes Sistemas Que Porque De Alguna Manera Ya Toda Esta Información Se Encuentra Procesada Y Lista Para Plasmarse En Un Producto Como Una Infografía Y Demás Entonces Bueno Esta Es Otra Opción Este Taller Tardaría Muchísimo Más En Poderse Terminar Pero Bueno Creo Que Vale La Pena Siempre Mencionarlo Alguien De Ustedes Está Ya Más Adelantado Con Su Infografía ¿Quién Yo sé Que Han Dejado La Infografía Por Ver El Sistema De Fusion Tables Pero Quisiera Yo Terminar Aunque Sea Una Así Que No sé Si Alguien Más Tenga Alguna Duda Sobre Los Productos O sea Sobre Este Tipo De Programas Y Sobre Cómo Manipular La Información ¿Ese De Fusion Tables Para Tener Coordinadas Coordinadas Y Todo Eso Perdón Ese De Fusion Tables Para Poder Tener Las Coordinadas Supongamos Que Yo Tengo Un Grupo De Personas Y Quiero Ver Cuál Es Mi Alcance En Un Mapa Lo Puedo Hacer Ahí Esa Esa herramienta Perfecta Para Poder Hacer Eso ¿Verdad? Sí De hecho Es Muy Interesante Ver Cómo Es Que El Sistema La Herramienta Tiene Un Gran Alcance Realmente Aquí El Mayor Conocimiento Que Necesitas Es Una Cuestión Meramente Estadística Tal Vez Y Muy Poco Porque Necesitas Un Poco Saber Cómo Realizar Los Cruces De Información Y Necesitas Saber Cómo Realizar Un Poco El Análisis De Los Datos Para Que La Información Te Pueda Salir Mejor Es Es Latitud O Inversa De Longitud Y Latitud Convertirlos A Direcciones Postales Aunque También Evidentemente Necesitamos Y dependemos Mucho Del Alcance Que Tenga Google En Cuanto A Su Sistema De Google Maps Que Recientemente Acaba De Actualizar Algunos Elementos Entonces Solamente Serían Tal vez Las Únicas Limitantes Que Puede Haber No Sé Si Alguien Más Tenga Alguna Duda Sobre Google Fusion Tables Reitero Esta es la Pequeña Nota Que Estamos Trabajando Un Poco Espero Que Les haya Sido De Utilidad Es Algo Que Encontré Recientemente En La Mañana Y Me Pareció Que Era Útil Precisamente Porque La Información Y El Uso De Los Datos Radica Justamente En El Día A Día Entonces Conforme Nosotros Vayamos Explorando Y Conforme Nosotros Vayamos Utilizando Cada Día Más Datos Que Se Encuentran Disponibles En Internet Y En Todo Tipo De Sistemas Ya Les Comentaba Existen Datos En Centros De Investigación Existen Datos En Estudios Universitarios Existen Datos En Organizaciones Sociales Y Obviamente También Existen Datos A partir Del Sistema De Acceso A La Información Que Tenemos Una Gran Cantidad De Información Ahora Solamente Es Cuestión Liberarla Y Convertirla En Productos Más Aterrizados Una Vez Que Ustedes Regresando Ya Al Programa Y Dando Un Poco Ya Fin Al Taller Una Vez Que Ustedes Hayan Terminado De Desarrollar Su Infografía Y Hayan Terminado De Trabajar Con Ella El Sistema La Puede Guardar El Sistema Tiene La Capacidad De Almacenarla En La Cuenta Gratuita De Capacidad De Guardar Hasta Veinte Infografías De Manera Gratuita Y A Partir De Ahí Te Cobran Un Concepto De Dos Dólares Al Mes Por Almacenamiento Es Una Cosa Por El Estilo Si Ustedes Gustan Podemos Guardarla Le Reitero Esta Esta Cuenta O Estos Usuarios Que Tienen Están Disponibles Todo El Tiempo Son Para Que Ustedes Trabajen Con Ellos Yo La Acabo De Guardar Como Prueba Ok Y Una Vez Que Termine La Puedo Visualizar En Esta Pantalla Y Un Poco Agregando A Uno De Los Comentarios Que Tenía El Compañero Era Cómo Podíamos Descargarla Ya Que La Generé Ya Que La Diseñé Cómo La Podríamos Descargar Bueno En la Parte Inferior De La Infografía Espero Yo Que Se Vea Bien Lo Voy A Hacer En Esta Otra Tenemos El Botón Que Dice Ver O Compartir En Inglés Si Le Damos Clic A Ese Botón Lo Que Nosotros Vamos A Encontrar Es Un Link Que Podemos Pegar Fácilmente En redes Sociales Internet Si No Un Link También Podemos Encontrar Un Código Que Se Puede Embeber No Se Ubiquen El Concepto Que Significa Incrustar Dentro De Otra Página Anidar Embeber O Anidar Muchas Gracias Y Bueno Lo Pueden Copiar O Si No Pueden Descargarla Y Visualizarla En Su Navegador Como Es En Este Caso Y A Partir De Aquí Pueden Guardar La Imagen Entonces En realidad No Es Que El Producto O Que Después Quede Para Que Sea Claro Tenemos El Botón De Ver En La Parte Siempre Debajo De La Infografía Van A Encontrar Un Botón Que Dice Ver O Compartir Le Damos Clic A Ese Liga Y Nos Va Aparecer Esta Pantalla Donde Vemos Nuestra Infografía Y Podemos Descargarla Directamente Aquí Tenemos El Botón De Descarga En La Parte Inferior Tenemos El Botón Para Verla En El Navegador Que Está Aquí O Si No Bien Podemos Compartirla A Través De Redes Sociales E Internet Mediante La Liga Que Tenemos O Si Nosotros Tenemos Una Página Web O Queremos Subirla A Otro Servicio Bien Lo Podemos Hacer Embebiendo El Código Si Es Que Alguien Ya Guardó Su Infografía Sería Buenísimo Tal vez Visualizarla Ver Si No sé Voy a tomar Una Al azar Para Ver Y Compartir La Experiencia Si Es Que Les Pareció Complicado O Si Les Pareció Difícil Alguien Podría Decirnos De Quién Es Esta Infografía Vamos Sin Miedo Por Favor Estoy Seguro Que Fue Hecha Aquí No Va Haber Bullying Lo Juro Que No Bueno No En Realidad Es Quisiera Yo Saber Si Les Pareció Complicado Si Les Pareció Difícil Arrastrar Y Soltar Es Muy Sencillo Vamos A Tomar Si Quieren Otra Está Bien No Importa No Importa Que No Quieran Ok Vamos A Tomar Esta Otra Bien Justamente Sobre El Tema Que Nosotros Ya Vi Una Risa Por Ahí Probablemente Sé De Quien Sea Pero No Voy A Decir Igual El Proceso Me Parece Que El Proceso Es Bastante Sencillo Y Puede Ser Replicado En Muchos En Muchos Otros Ámbitos Y No Sé Específicamente Las Infografías Tienen Utilidades Sobre Todo Para La Tarea Si Es Que Son Universitarios Presentar Información En Infografías Definitivamente Les Puede Garantizar Una Buena Nota Si Son Profesionistas Y Están Trabajando Bueno Siempre Es Bueno Interactuar Con Nuevas Herramientas De Trabajo Y Tratar De Mejorar En Los Servicios Que Ofrecemos Concluyendo Un Poco El Taller De Infografías Y Concluyendo Un Poco Como Toda Esta Experiencia Que Ahora Acabamos De Compartir Me gustaría Que Retomáramos Algunas Consideraciones Que Son Bien Importantes Para Trabajar Esto Importantísimo Siempre Tener Claro Cuál Es El Objetivo Prácticamente Todo Surge A Partir De Una Pregunta Y De A Necesitar Muchas Respuestas Mucha Información La Información Está Disponible Está 100% Disponible Hoy En Día Hay Que Buscar Y Consultar Las Fuentes Que Sean Las Correctas Y Las Adecuadas Para Este Tipo De Trabajos Ya Lo Comenta Pepe Hace Unos Instantes En El Trabajo Que Hicieron Para Comparar Sueldos Y Salarios Mínimos Hicieron Mucho Una investigación A Partir De Internet Las Fuentes De Internet También Son Confiables Solamente Hay que Saber Dónde Las Estamos Consultando Tercero A Nivel De Diseño Mantengamos Lo Simple Hay Un Concepto En Inglés Que Se KISS Keep It Simple And Stupid Manténganlo Sencillo Y Fácil Manténganlo Sencillo Para Todos Manténganlo Fácil Y No Queremos Saturar Un Concepto En Algo Que Probablemente Se Pudo Haber Descrito De Una Manera Amable Y Sencilla Y Por Último Si Ustedes Están En El Proceso De Realizar Infografías O Quieren Involucrarse Más No Dejen De Intentarlo Probablemente Esta sea Una Pequeña Introducción Muy Simple Muy Rápida Pero Esto Pasa Como Con La Selección Nacional Siempre Hay que Tirarle De Cualquier Lado Hay Que Hacerlo Todo El Tiempo Hola Bueno Está Muy Padre Esto Yo Actualmente Utilizo Easley Infogram Yo soy Community Manager Pero Tengo Un Problema Con Infogram Yo Te Preguntaba Hace Un Rato Que Llegué Y Te Afirmaba Que Infogram Era De Pago Porque Yo Necesito Exportar Reportes Bajarlos Es decir Descargarlos Y Enviarlos A Mi Quiente Entonces Esa Parte De Infogram Es la Que Te Quisiera Preguntar Si es Posible Bajarlos Con La Herramienta Gratuita O Si Es Necesario Contratar Ahora Si Que De Pago Claro Como Toda Herramienta Que Está Disponible En Internet Tiene Un Sentido Económico O Tiene Un Sentido Y Un Valor Que Existe Detrás La mayoría De Los Servicios De Internet Que En Un Principio Son Gratuitos Siempre Llegan A Un Punto Un Límite Donde Eventualmente Tal Vez Se Tenga Que Pagar Y Es El Caso De Infogram No Se Es Es Cuántos Registros Tengas Pero Al Igual Que Easily Después De Determinada Cantidad Ya Necesita Pagarse Un Monto Si Quieres Lo Podemos Evaluar Más En Corto Contigo Y Podríamos Ver Cómo Se Puede Realizar El Proceso De Descarga Si ¿Algún Otro Programa Tienen Alguna Opción Alguna Terminan Siendo Imágenes Totalmente Planas Supongo Que Lo Comentas Por si Tienen Capas O Algo Que Si Como Diseñador Puede Exportarlo A Otro Programa Difícilmente Ya Viene Totalmente Plano Y Ya No Se Puede Trabajar O Manipular Fuera De Este Elemento Ok Y La Otra Pregunta O Comentario Es Para El Diseñador De Su Equipo Que Se Encuentra Atrás Pero Ya Viene Por Acá ¿Cómo Ves Qué Piensas Tú De Este Tipo De Aplicaciones Web A Uso Profesional Como Para Gente Que No Tiene Mucha Noción De Diseño En Cuanto A Bueno Es Que Lo Que Si No Tienes Como Muchas Nociones De Diseño Si Lo Usas A Nivel Profesional Puedes Crear Una Mala Imagen De Tu Trabajo Personal También Y Puedes Generar El Tipo De Trabajos Que Se Ven Muy Seguido Como En Tarjetas De Presentación O Tipos Que Se Ven Hechos Por Diseñadoras Muy Creativas Bueno Por Perdón No Quise decir Diseñadoras Por Secretarias Creatividad Según Ellas Pero Resultados No Muy Profesionales Entonces Que Piensas Acerca De Eso Gracias En Efecto Depende Mucho De Quien Eres Y Cuando Digo Quien Eres Me Refiero A Que Te Quieres Dedicar Si Eres Un Diseñador De Carrera Muy Seguramente No Vas A Usar Infogram Vas A Usar Algo Como Photoshop Como Illustrator Como Fireworks Vas Vas A Tener Acceso A Herramientas Más Complejas Que Te Van A Permitir Desarrollar Esa Parte Creativa Que En Teoría Todos Traemos Todos Los Seres Humanos Somos Creativos En Mayor O Menor Medida Esto No Impide Que También Podamos Acceder A Herramientas Gratuitas Como Las Que Estamos Manejando Hoy Esto Te Puede Salvar En Un Momento Dado Que No Tengas Idea O No Tienes El Background De Diseñador O Bases De Diseño O Algo Que Te Permita Entender La Herramienta Y Sacarle El Mayor Provecho No Debes De Tener Ningún Problema Por Ahí Dicen Que El Hábito No Hace Al Monje Al Final De Cuentas Pero También El Objetivo De Estas Herramientas Ciertamente No Es Acercarlas Al Mundo Del Diseñador Sino Acercarlas Precisamente A La Persona Que No Tiene Nociones O Que No Es Un Diseñador O Que Es Un Periodista O Es Alguien Que Necesita O Que No Va A Comprar Por Una Herramienta Que Cuesta 18 Mil Pesos O Ahora Que Va A Ser 50 Dólares Mensuales Le Va A Servir Una Vez Y Seguramente Esa Persona Tiene Un Amigo Que Diseñador Que Le Va A Poder Dar Feedback Volvemos Al Ciclo Que Tan Al Vapor Quiere Ser Su Trabajo Si Un Diseñador Profesional Puede Sacar Un Trabajo Al Vapor Y Que Sea De Baja Calidad O Puede Ser Un Periodista Puede Ser Alguien Que No Tiene Ciertas Nociones De Diseño Pero Que Con El Tiempo O El Espacio Para Comentar Su Trabajo Con Quien Quiere Ser De Eso Va Depender Todo Si Eres Una Persona Que Se Va A Dicar Día A Hacer Infografías En Efecto Vas A Tener Que Pagar Por Una herramienta Vas A Tener Que Tener Más Recursos Porque Se Entiende Que Estás Recibiendo Un Beneficio Económico De Todo Esto Como El Compañero Que Es Community Manager Si Tiene Una Base De Clientes Que Están Pagándole Por Un Servicio Lo Más Lógico Es Esos Clientes Cada Vez Le Exijan Más Calidad Más Información Más Veloz Si Eres Alguien Que Lo Va A Hacer Por Afición Lo Va A Hacer Para Una Tarea O Algo Si No Tienes Los Recursos Usa Una Herramienta De Software Libre No Pasa Nada Al Final De Cuentas La Creatividad Es La Que Va A Hacer Tu Trabajo Mejor O Menos Creativo Por No Decir Peor Creo Que El Compañero Tenía Otra Duda Una Pregunta Si Como Pasas Ya De Este Diseño Ya A Una Página Dinámica Donde Tú Puedes Tener Ya Toda La Información Organizada Claro Como Haces Esa Transacción O Ese Proceso De Un Simple Dibujo Estático A Una Página Dinámica Es Muy Interesante La Pregunta Y Creo Que Muchos Probablemente La Tengan En Mente El Proceso De Las Infografías En El Mundo Digital Es Relativamente Nuevo Normalmente Estamos Muy Acostumbrados Todavía A Las Infografías Físicas Postales Propiamente Pero Ya Las Infografías Dinámicas Es Algo Que Se Está Empezando A Usar Cada Día Más Y Hay Un Concepto Que Se Está Usando Cada Día Más Que Es Contar Historias A Través De Datos La Transferencia Entre El Punto Estático Al Punto Dinámico Conlleva Mucho Tus Necesidades Pero Sobre Todo También Tus Alcances Hablar Ya De Agil Útil Y Demás Entonces No Es Sencillo Definitivamente No Es Sencillo Hay Un Proceso De Aprendizaje Como En Todo Pero Mucho Requiere De La Experimentación Intentar Intentar Y Empezar A Aprender De Los Errores Mismos De hecho Los Compañeros Justamente Podrían Tal vez Decirnos Cómo Fue Este Transfer Y Todavía Comentarnos A lo Mejor Un Par De Consejos De Lo Mismo Tema Esto No Me Funcionaría Si Estoy Usando Una Herramienta Como Joomla O Algo Por El Estilo Joomla Como CMS Para Portal Web Supongamos Que Yo Termino La Actividad Que Tú Nos Pusiste Ahorita Y Quiero En Una Página En Joomla Quiero Hacer Ese Proceso Dinámico Entonces Bueno Ahí Es Cuestión De Programación Supongo Por Ejemplo Con Productos Como Google Fusion Tables Se Puede Embeber Dentro De Las Páginas Web No Hay Ningún Problema Es Dinámico Pero Ya Hacer Un Producto Mucho Más Dinámico Como Los Que Nos Presentaron Si Requiere Ya De Programadores Y Tiempo Desarrollo Y Que No Necesariamente Chocan Con La Plataforma Como Joomla Más Bien Se Convierte En Una Incrustación De Un Código Se Convierte Más Bien En Un Embebible Dentro De Tu Página Web No Sé Si Alguien Más Tenga Alguna Duda Más Bueno Pues Si Salvo Que Haya Algún Otro Comentario Pues Creo Que Queremos Agradecerle Muchísimo A Todos Ustedes Su Tiempo Esperamos Que Esto Haya Sido Utilidad Y Por Supuesto Que Si Tienen Estamos Aquí Para Serles Muchísimas Gracias Por Su Tiempo Y Espero Que Sigan Disfrutando Las Actividades De Hoy Gracias